Como anoche le dimos a conocer aquí en las noticias, falleció el maestro Francisco Toledo, uno de los más grandes artistas plásticos de nuestro país. Falleció a los 79 años de edad. El maestro contaba con amplio reconocimiento internacional. En redes sociales, anoche también el presidente López Obrador dijo que el arte está de luto. Escribió gran pintor y extraordinario promotor cultural, auténtico defensor de la naturaleza, las costumbres y las tradiciones de nuestro pueblo. Como era de esperarse, desde anoche decenas de personas llegaron a uno de sus más importantes legados, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en donde se montó una ofrenda en su honor. Y desde hoy viernes y mañana sábado, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes anuncian que el Palacio de Bellas Artes abre sus puertas para que la comunidad artística y la ciudadanía puedan rendir tributo al maestro Francisco Toledo. Aquí le decía, anoche también le decía, aquí en la ciudad de Monterrey tenemos una de sus más grandes obras, una obra monumental llamada La Lagartera, que se trajo a nuestra ciudad, vamos, el maestro Toledo la diseñó y la trajeron a nuestra ciudad con motivo de la realización del Fórum Universal de las Culturas allá por el año 2007. Así que esta obra la podremos incluso disfrutar en su máximo esplendor ahí en la explanada del Museo de Historia Mexicana, que le están haciendo ahí algunas adecuaciones. Vamos a los detalles. La única obra monumental del artista oaxaqueño Francisco Toledo, quien falleció el pasado jueves a los 79 años, es una herencia que queda para los regiomontanos. Es La Lagartera, inaugurada en el año 2008 y que está ubicada al norte del Paseo Santa Lucía, a la altura de la explanada del Museo de Historia Mexicana. Para apreciarla de mejor manera, el museo está realizando adecuaciones a la zona, que son parte de los trabajos en el marco del 25 aniversario de este espacio cultural. Esta pieza va a permitir que lo recordemos y en este aniversario, en el 25 aniversario del Museo de Historia, se planteó una rehabilitación de la explanada del museo, precisamente para dar énfasis a este espacio, creando un nuevo mirador mucho más amigable, que permitiera que la gente pudiera tener una perspectiva muy limpia. Elvira Ramos, jefa de comunicación de tres museos, explicó que el mirador con barantal de cristal permitirá el disfrute de la obra desde diversos ángulos. Además, contará con rampas y una rehabilitación completa a la zona. Y es que el legado de Toledo es importante para el museo, al ser su única obra monumental. No hay que olvidar que el vínculo con Toledo se hace a través de Mauricio Fernández, quien tiene una lagartera pequeña y a partir de ahí se pensó en una obra de mayores dimensiones. Entonces, le costó un poco de trabajo a Toledo porque él decía que una pieza que fuera más grande que lo que pudiera caber en una mano implicaba un trabajo de acrobacia. Con la rehabilitación se lucirá también el emblema de la Fundación de Monterrey, ubicado en este sitio tan importante. La lagartera es una escultura de más de 10 metros de ancho y tres de altura que rinde homenaje al lagarto, pues este animal está relacionado con la abundancia, según la creencia de la región donde creció el artista. Con imágenes de José Franco, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.